¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay gente bonita, bye, bonita la hora En que creíste a pies juntillas esa trola No te dejes que te roben un sueño No te lo creas, pero no hay camino si no andas Ni victoria si no peleas Niebla densa, pensamiento negativo Estás perdiendo demasiado el tiempo, tío Si tú no te quieres y se te olvida quién eres El final queda más cerca y así no se puede Sin miedo a palmar para poder ganar La vida te la dieron, no hay que buscarla Hay que desarrollar Si estuviste no esperes que estén Si ese día estabas fue porque te salió de él Aguantando el aire bajo el agua dentro de una bañera Te arrepentirías si mañana el sol no saliera Así que sal allá afuera Todavía queda gente que lo mejor de ti espera Aguantando el aire bajo el agua dentro de una bañera